¡Política! ¡Alto! ¡No le da mucha fuerza y no le da! ¡Que no nos vamos a hacer lo que le da! ¡Un justicia a los espacios y no le da! ¡Un justicia a los espacios y no le da! ¡Fue a las cárteles! ¡Fue a la patria! ¡Fue a las cárteles! ¡Fue a la patria! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡Viva la sociedad! ¡Viva la justicia! Viva la justicia! ¡Viva, Viva, Viva! Marcelo, amigo, el pueblo está contigo. El Padre Marcelo vive, 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 la luna sigue y sigue. La luna sigue y 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 La Iglesia callada jamás será escuchada. Marcelo, amigo, el pueblo está contigo. 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 Mundo. Marcelo, amigo, el pueblo está contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!